¡Qué buen disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Han peleado el empate perfectamente. Gol, ha luchado mucho para lograr el tanto del empate, pero tener un hombre menos. Debieron tenerse ya lo peor Manolo cuando le sacaron aquella tarjeta roja, pero se han rehecho a lo grande. ¡Qué suerte ha tenido! Pegan el larguero y va para adentro. ¡Vamos a echar otro vistazo a ese gol! Pastore controla el esférico. La defensa rival corta la jugada. Modric. Cristiano con el cuero. Tiene mucho espacio. Ha pegado en todo el larguero. ¡Magnífico! ¡Magistral! Tiene el disparo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gracias!